Bueno, estamos acá en las sierras Cometingones, y acá abajo, si se llega a ver, Villa General de Hano, pasamos por el Cerro de la Virgen, pasamos unos marinetes y estamos yendo por senderos para subir casi los últimos 15 kilómetros que nos faltan de... Ahí tenemos una subida. Casi los 15 kilómetros van a pasar a la otra posta, y nos faltan unos 12K más o menos. Tenemos senderos de piedra suelta. Y bueno, acá la mujer araña subiendo en las serranías de Córdoba, la tierra loca de Córdoba. Venimos a terminar con un karma. Venimos de hacer la de Brasil, ahora hacemos esta, y próximamente, Carlos Kim, y después veremos. Estamos subiendo la cuesta, miren qué bonito.